Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana les traigo la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Amados hermanos, vamos a orar. Por favor, dispón tu corazón. Yo sé que todos nosotros venimos a escuchar un mensaje por parte de Dios. En este caso, vamos a orar. Dispón tu corazón para que Dios pueda hablarte en esta mañana. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te pido, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Por favor, ayúdanos, porque tú conoces cómo nos encontramos nosotros. Tú conoces nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Tú sabes nuestras luchas, las pruebas, el esfuerzo que hacemos, el llanto que tenemos, lo que sufrimos, nuestras necesidades, debilidades, sueños, metas. Tú lo conoces todo, Padre, de nosotros. Para ti no hay nada oculto. Y por eso, amado Dios, en esta mañana apelamos a tu misericordia, para que tu palabra nos ministre, para que tu palabra nos exhorte, nos corrija, para que tu palabra nos revele tu verdad. Y así mismo, Señor, a través de tu palabra, tú puedas alentarnos y animarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti, Padre. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Bueno, todos nosotros, amados hermanos, tenemos el conocimiento que servimos a un Dios que es rico en misericordia. ¿Verdad? Gracias a esa misericordia, amados hermanos, que tiene Dios con nosotros, es que nosotros el día de hoy no hemos sido fulminados. Porque si no, imagínense. Todo el pecado que nosotros cometemos a diario. Todas las cosas malas que nosotros hacemos a diario. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sabiendo que está mal? Lo hacemos. ¿Y por qué motivo lo hacemos? Bueno, porque tal vez en nuestro subconsciente piensa. Bueno, no importa. Luego me arrepiento. Luego pido perdón. Y sé que Dios me va a perdonar y va a olvidar mi pecado. ¿Por qué él es así? Porque él es rico en misericordia. Porque sé que me ama mucho. Y bueno, porque también sé de que aún no va a venir Cristo a llevar a su iglesia. Entonces, en tu subconsciente piensa y tiene la seguridad de decir, bueno, no importa. Voy a pecar y luego me arrepiento. ¿Verdad? ¿Funciona así la mente o no? Seguramente que sí. Pero en este caso, ¿no estamos jugando ahí nosotros con Dios? Si, ¿verdad? Estamos jugando con su amor, con su misericordia, con su bondad. Estamos jugando. Y a pesar, amados hermanos, de que Dios sabe de que nosotros somos muy relajados, somos muy desinteresados, Dios, ni siquiera le sabemos amar. A pesar de todo eso, Dios se deleita en misericordia con nosotros. Dios es como que vive o está empeñado en demostrarnos lo mucho que nos ama. Está empeñado en demostrarnos de que quiere salvarnos de alguna u otra manera. Y nosotros, en pocas palabras, nos hacemos derrogar, por así decirlo. Porque, miren, todas las cosas que nosotros sabemos, conforme a la palabra, y no lo hacemos. Nosotros somos conscientes de que nadie sabe ni la hora, ni el día, ni en qué lugar, ni en qué momento ha de venir Jesucristo. Nadie lo sabe. Pero a pesar de eso, jugamos con nuestra suerte todos los días. Todos los días nosotros, cada vez que fallamos o pecamos, jugamos con nuestra suerte en el sentido de, si hago esto, tengo el riesgo de poder quedarme. Señor, ¿qué hago? Pero, Padre, tu palabra dice que nosotros vamos a ser salvos solamente por la fe, no por obras. Bueno, estoy obrando mal, pero yo creo en ti, Señor. Tú de igual manera me vas a salvar. Tal vez ese sea el pensamiento de alguien, no lo sé. Pero, amados hermanos, lo mencionado es cierto. Porque la palabra de Dios dice que todos nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Habla de obras. Dios no cuenta la obra. Dios, o como se dice, nadie va a ser salvo por mérito propio, por algo que haga. Si no, vas a ser salvo por lo que tú creas. ¿Verdad? Pero en este caso, ¿será adecuado pensar de esa manera de decir, no importa las cosas que pueda hacer, igual Dios me va a salvar porque creo en Él? ¿Será correcto eso? No sé por qué digo esto, amados hermanos. No sé si tal vez uno de ustedes ha tenido esa manera de pensar. No lo sé, pero estoy diciendo esto por algún motivo. ¿Pero será correcto pensar de esa manera? No es correcto, ¿saben por qué? Sí, la palabra nos dice que nosotros vamos a ser salvos por gracia, un regalo no merecido por parte de Dios, por la fe. ¿Pero qué más dice la palabra? Una fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir con esto? Tu fe te va a salvar, claro que sí. ¿Pero cómo muestras tu fe de Dios? ¿Solamente diciendo de la boca para afuera? No. Su palabra dice que Dios prueba nuestra fe a cada uno de nosotros y dentro de esa fe a nosotros nos produce paciencia. Paciencia para saber esperar, paciencia para seguir creyendo, paciencia para todo. En este caso, ¿Dios prueba nuestra fe también? Claro que sí. A pesar que Dios es rico en misericordia con nosotros, se deleita en su misericordia, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad que tenemos porque somos malos, a pesar de eso, Dios te dice yo te quiero salvar, tengo misericordia de ti, quiero salvarte porque te amo, ya mandé a mi hijo a morir en la cruz por ti. ¿Qué más puedo hacer por ti? Hasta el día de hoy sigo mandando a mi Espíritu Santo que interceda por ti para que no peques. Hasta el día de hoy mi hijo Jesucristo sigue abogando por ti. ¿Qué más tengo que hacer para salvarte, para que seas salvo? Porque es simple y sencillo, Dios no obliga a nadie a que lo ame, Dios no obliga a nadie a que crea en él, no obliga. En este caso, si nosotros nos llenamos la boca, por así decirlo, de que creemos en Dios, Dios va a probar esa fe. ¿Cómo lo prueba? En medio del conflicto. ¿Cómo lo prueba? En medio de problemas, necesidad, enfermedad, pruebas, tribulaciones y entre tantas cosas que Dios puede probar nuestra fe hacia él. Miren, en este caso, un ejemplo. ¿A quién es considerado el padre de la fe? Abraham. ¿Dios cómo probó su fe? ¿Qué es lo que le pidió? ¿No pidió que sacrificara a su hijo? Claro que sí. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Dudó? Dijo, no, no lo voy a hacer. En ningún momento. Abraham mostró su fe en Dios con su obra, porque sí lo iba a sacrificar a su hijo. ¿Y saben por qué lo hizo, amados hermanos? ¿Sabes por qué es considerado Abraham el padre de la fe? Porque Abraham, en su consciente, en su conciencia, perdón, sabía de que no pasaba nada si él sacrificaba a su hijo. ¿Saben por qué? Porque Dios podía revivirlo. Él confiaba en eso. Por eso los discípulos no tenían miedo de morir, porque sabían que iban a resustar en el día postrero. De igual forma, Abraham. Abraham sabía de que su Dios era capaz de hacer todo, y que no importara si es que él le quitara la vida como sacrificio, si es que su Dios así le pidiera. Porque su Dios podía volver a revivir a su hijo. Él tuvo una fe, una perfecta fe. No poca fe, no gran fe, sino una perfecta fe. Y eso, la palabra dice, fue probado por justicia. Dios probó su fe, claro que sí. ¿Pasó la prueba? Claro que sí. Ahora nosotros, ¿cuántas veces Dios habrá probado nuestra fe? Y ya hemos fallado. Ahí no está la misericordia de Dios en nuestra vida. Ahí está la misericordia de Dios en nuestra vida. Dios se deleita en misericordia con nosotros. ¿Cuánta maldad hay en nosotros? Examínate. Hazte un momento, una pausa en el día y date cuenta cómo estás actuando tú mismo. ¿Cómo piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas de tu prójimo? ¿Qué es lo que sientes de tu prójimo? ¿Cómo es la forma de hablar que tienes? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Dios es una de tus prioridades? ¿O simplemente es una costumbre escuchar la palabra de Dios o ir a la iglesia? ¿Pero lo pones como una de tus prioridades? ¿Cuál es tu meta a corto, mediano o largo plazo en tu vida espiritual? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has propuesto alguna meta en corto, mediano o largo plazo para ir creciendo cada vez más en el ámbito espiritual? ¿Se dan cuenta? A pesar, amados hermanos, de todo lo malo que pueda haber en nosotros, Dios olvida nuestro pecado. Cuando nosotros confesamos todo lo malo que hay, su palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios está presto a restaurarte, a limpiarte de toda maldad, de todo pecado. Dígame si acaso Dios no se deleita en misericordia con nosotros. La pregunta es, ¿valoramos eso? ¿Realmente valoramos al Dios que nosotros servimos? ¿Al menos podemos darle al menos un poco de lo mucho que Él nos da? Hoy día, si estamos vivos, es gracias a Él. La pregunta es, ¿merecemos la vida? Porque, amados hermanos, miren, suena... Bueno, no es incómodo, pero... La palabra nos dice que nosotros hemos sido creados, ¿para qué motivo? Para alabar y glorificar su santo nombre de Dios. Para eso sí hemos sido creados nosotros. ¿Cumplimos eso? Ni siquiera cumplimos la función por la cual hemos sido creados. Ni eso hacemos. Es por decir que nosotros compramos una tele para ver y la tele no reproduce ninguna señal de imagen, solamente se escucha. No está cumpliendo con su función, porque esa función, si nosotros solamente queremos escuchar, compramos una radio. ¿Verdad? Si yo compro una tele es para escuchar y ver, pero la tele no bota ninguna señal de imagen. No cumple su función. Y muchas veces nosotros somos así. No cumplimos la función por la cual Dios nos ha creado, porque por nuestra boca decimos, alabo a Dios, glorifico a Dios, pero con nuestras acciones demostremos otras cosas. ¿Cumplimos la función? No, porque su palabra dice que con nuestros actos tenemos que glorificar el santo nombre de Dios. Pero muchas veces nuestros actos no glorifican el nombre de Dios. Por palabras tal vez sí, pero por actos no. Por eso su palabra dice que solamente mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se da cuenta, se dan cuenta, amados hermanos, lo malo que somos. Ni siquiera eso podemos hacer. Pero a pesar de eso, Dios se deleita en misericordia. Alabado sea su santo nombre de Dios. Glorificado sea su santo nombre de Dios. Él es bueno. Él es bueno, amados hermanos. Para eterna es su misericordia. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, y hay que darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Realmente, Padre, te agradecemos tanto. Perdónanos, Señor, por todo lo malo que hay en nosotros. Perdónanos, Señor, porque aun conociendo tu palabra, no la cumplimos. Somos muchas veces desinteresados, relajados, despreocupados. No lo sé, Señor, pero no sé cómo poder explicarte, Señor, por qué no podemos al menos esforzarnos con tal de agradarte. Perdónanos, Padre. Tu palabra dice que es imposible agradarte sin fe. Es necesario que nosotros tengamos fe en ti para poder agradarte. Y todos nosotros, Señor, queremos agradarte. Todos nosotros, Señor, queremos creer en ti así como lo hizo Abraham. Por favor, enséñanos a tener una perfecta fe, a creer en ti sin dudar. Ayúdanos, por favor. Sigue fortaleciendo la fe de cada uno de mis hermanos. Fortalece su vida espiritual de cada uno de ellos. Sigue ayudándolos, Padre. Tú conoces la situación de cada uno de ellos. Sigue trabajando con su vida. Sigue moldeándonos. Sigue, Padre, limpiando y restaurando la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.